La cuestión de los hinchas de San Lorenzo, Ramita, volvieron a la calle. ¿Y qué pidieron concretamente? La vuelta a Boedo. Se volvieron a movilizar 20.000 hinchas. ¿Escucharon bien? 20.000 hinchas de San Lorenzo se movilizaron para pedir nuevamente la vuelta a Boedo. El ciclón quiere volver. Bueno, convocado por la agrupación que hacíamos referencia hace un rato y que tiene que ver justamente con la subcomisión del hincha del club. Concentraron frente al predio que actualmente ocupa el hipermercado en Avenida La Plata del 1700, 20.000 personas con el fin de demandar el efectivo cumplimiento del acuerdo que la institución de Boedo firmó con la empresa francesa para poder recuperar parte de ese predio en el que se proyecta construir un nuevo estadio. El reclamo de los hinchas surge del acuerdo firmado el 4 de abril de 2014 por el presidente de San Lorenzo, Matías Lámez, con Daniel Fernández, titular del supermercado, que preveía la cesión del predio comprendido entre Avenida La Plata, El Clan, José Mármol y Las Casas, con excepción de un fragmento de 10.000 metros cuadrados, donde la empresa construiría una nueva tienda que reemplazaría a la actualmente existente. Bueno, todavía no presentaron los papeles para esa nueva tienda. Entonces el reclamo viene desde allí. Eso es lo que pedían los hinchas de San Lorenzo. Pero increíble, 20.000 hinchas, Adrián. Sí, pero me parece que se tienen que armar de paciencia los hinchas de San Lorenzo. Sí.